hola mis queridos buscadores de viviendas y esta es la plaza mayor del pueblo este será una placita central vamos a coger una calle y vamos a caminar por ahí a ver qué es lo que hay hay casitas viejas puerta antigua mi pasión a ver si hay más y tenemos suerte con lo que me gustan a mí las puertas antiguas esperemos que haya más ahí vemos el lugar del pensionista en el fondo me gusta la iglesia vamos a ver la iglesia me encantan estos patios interiores donde te metes y ya encuentras tu vivienda es muy de pueblo pero también he visto en la ciudad las los edificios más antiguos tienen como un patio interior con mucho verde y es una preciosidad la mayoría de estos patios son preciosos vale al final no me entero muy bien si aquí hay una plaza mayor que es tan grande como suelen tenerlas los pueblos españoles así grandes con soportales con tiendecitas debajo por ahora todavía no lo tengo claro pero el monumento me encanta la iglesia también es muy bonita adoro a estas callecitas que tienen escalones pero no sé a dónde me lleva esto pues vamos a ver bueno puerta antigua es que son adorables estas puertas y también la valla de la casa es muy bonita bueno quitando los grafitis pero me gusta así desconchada desgastada te quiero yo también te quiero ay mírate el buscón por favor qué bonito es qué detalles aquí hay una bajada al otro lado de esta calle ay me encanta espero que os los estáis pasando tan bien como yo aquí hay una entrada pero parece moderna no es una puerta antigua pero no pasa nada pero me gusta mucho que han dejado así un cachito de la valla antigua y mezclada con la pared blanquita así parece muy auténtico y artesanal mi otra cosa favorita las farolas toda la información podéis encontrarla en internet ponéis tielmes pisos y casas en venta y lo que os sale esto es estoy segura que os va a encantar porque a mí me ha encantado desde luego ya es cuestión de gusto personal pero sí que se puede elegir mucho aquí hay más de 40 casas en venta y me parece una buena opción siempre y cuando los precios bajan un poquito pero ya sabemos que desde los últimos dos años todo ha subido de una manera desbordante pero lo que estoy haciendo lo hago para que sepamos todos dónde y qué hay y eso es lo más importante luego ya solo se observan y se vigilan los precios y se esperan las bajadas y esto seguro que va a ocurrir porque de todos los vídeos que he visto de pronósticos financiistas predicen con sus métodos estudiosos que a partir de 2026 el precio de las viviendas va a bajar a mí me ha encantado espero que a todos vosotros también hasta pronto me despido aquí y y ¡Gracias!